Y recibimos en comunicación telefónica al profesor Luis Unino. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Agustina. Buenas tardes. Bueno, lo convoca en esta tarde todo lo que ha sucedido, ¿verdad?, en estos últimos días. Unas lluvias que nos acordábamos con Analia que lo habíamos dicho porque usted lo pronosticó una semana antes prácticamente. Sí, prácticamente, sí. Incluso no solamente está en el audio, está también en textos escritos, un par de notas el domingo 10, este tiempo también atrás. Yo justamente estaba revisando eso, hay una aparición mía en rural, sobre los días jueves particularmente, allí también los volúmenes. Y, bueno, yo no puedo avanzar más porque las alertas meteorológicas o las advertencias las tiene que formular el Instituto de Meteorología, ¿no? Es el único que está autorizado por ley para hacer eso. Pero, bueno, uno puede dar idea de los volúmenes, de las situaciones que vienen, etc. Yo lo vengo haciendo habitualmente. Y, en este caso, no me sorprendió para nada a mí esta situación, no tenía... Por cuanto me estoy refiriendo a que cuando uno pronostica esos volúmenes tan poco frecuentes de precipitación, tanto en tan pocos días. Este abril tuvo un episodio de lluvia por el 3, 4 de abril, que fueron unos 10, 12 milímetros acá en la comarca, y a partir de allí no hubo lluvias, o sea que fueron prácticamente los 12 primeros días de abril sin lluvia importante, y del 13 al 19, en estos 6 días, se juntaron más de 225, 250 litros por metro cuadrado. Me hace acordar mucho aquel episodio del 2014 en febrero, los primeros 10 días de febrero, ahí fueron 10 días. Sí, recuerdo. Donde se acumuló también 400 milímetros. Quiere decir que más o menos el fenómeno fue similar. Claro, las fechas son distintas, febrero con abril, pero este abril muestra características distintas al abril también del año pasado. El abril del año pasado llovieron apenas 25, 30 milímetros, creo que no fue más que eso, yo lo tengo por acá. Sí, 20 milímetros. Que tuvo al principio de abril la Semana Santa, con tiempo bueno, sin ningún problema, y después hubo dos días de lluvia y nada más, y no llegaron a 20 milímetros, o sea que el abril de este año no tiene nada que ver. Cuando me hablan de cambio climático, yo digo, pero ¿cómo? ¿Y entonces qué pasó el abril del año pasado? El cambio no se pudo producir en menos de un año. En fin, allí hay cosas que no son tan así. De alguna forma tienen su contribución a todo esto, porque cuando se habla de cambio climático, que habla todo el mundo, lo primero que uno se pregunta es, bueno, pero ¿y quién lo cambió el clima? Y el clima no se cambió solo, lo cambió el hombre, porque es evidente, cada vez hay más autos, cada vez hay más emisiones de gases, una atmósfera que tiene solo 17 kilómetros de alto, fácilmente contaminable, es como de aquí a Piriápolis, de Solísa a Piriápolis, más o menos para arriba, ¿no? Entonces, con tanta cantidad de vehículos, a nivel del planeta, ¿no? De acá, digo, todo el planeta, este, virtiendo esos gases hacia arriba y otras cosas más. Entonces, seguramente que la composición química natural de la atmósfera cambia, y los procesos físicos que son consecuencia de esos componentes, también tienen que cambiar, en términos generales. Y ese es un cambio que no retrocede, además, esto es así, vino para quedarse, como se dice, y lo que tiene que hacer el meteorólogo es irse acostumbrando a cabalgar en estos pingos que, en fin, no son como los de antes. Tienen algunas sacudidas repentinas. Por lo tanto, cuando yo veo que se nos viene, yo lo veo venir en los modelos pronosticados, veo venir mucha precipitación, muy fuera de lo común, me pregunto a qué se debe eso que viene. Y la respuesta siempre es la misma. Altas temperaturas, mucho contenido de vapor de agua en capas bajas de la atmósfera, me estoy refiriendo a 1.500 metros, de esos 17, 1.500, 2.000 metros, y eso se veía y estaba allí, estaba como una alerta. Me acuerdo cuando me inicié en los temas meteorológicos, nuestros docentes nos decían, la lengua húmeda que baja sobre la Mesopotamia Argentina se refiere a una capa de aire muy húmedo y cálido en la región de la Mesopotamia, o sea, entre el Paraná y el río Uruguay, hasta el río San Juan o Luján allí, en la naciente del río de la Plata. Evidentemente, esa zona en el aire tan cálida y tan húmeda, ante el menor empuje de aire frío que pueda venir del lado de la Patagonia o del sur, que se encuentran en el río de la Plata, desencadena rápidamente nubes verticales, no horizontales, que descargan granizo, que tienen ráfaga de viento fuerte, precipitaciones y, en algunos casos, tornados. Por lo tanto, el método es muy sencillo, es cuestión de ver dónde se están formando esas nubes, porque de ellas puede bajar un tornado. Primer detalle. No en todos los casos, sino en todas las nubes ocurre eso. Entonces, el meteorólogo se puso a trabajar en ver cuáles eran las sustancias necesarias, los valores necesarios de temperatura, humedad, viento, etcétera, que tiene que tener la nube para que genere condiciones aptas para que ocurra un tornado. Y eso se llaman índices, de los cuales se conocen más de uno en meteorología, el índice K, el índice X, el Life Index y otros índices más, que ya son temas más técnicos que se manejan para clasificar estas nubes. Y las clasifica en grado de severidad, unas más severas que otras. Bueno, yo elaboré todo ese proceso, yo ya tenía determinado que los cumulonimbus que venían sobre nosotros tenían severidad. Obviamente, yo no puedo decirle que el tornado pasa a las 2 y cuarto, como si fuera el Buscapar. En fin, pero puedo decirle que hay condiciones como para que eso ocurra. Y ahí entramos en el tema de fondo de todo esto. Yo le decía el otro día a una periodista que me hizo una consulta, dígame, ¿qué hubiera pasado si el meteorólogo le dice a las 2 y cuarto tiene un tornado en Dolores? Y se lo dice 6 horas antes. Y bueno, ahí ya se quedó pensando. Y bueno, avisaría a las autoridades. Y bueno, las autoridades, ¿qué podrán hacer o no? Entonces, empezamos a hacer todo un proceso mental que nos lleva a darnos cuenta cuál es nuestra realidad en ese sentido. ¿Qué capacidad de maniobra tenemos en términos de horas para poner una población a salvo? Primer detalle. ¿A dónde la llevamos? ¿Cuántos pueden ser? ¿Y en qué los transportamos? Después vienen las segundas partes. Los efectos que tiene eso y cómo poderlo solucionar en el menor corto tiempo. En este caso, tantas viviendas como que van a ver que tienen que ser reconstruidas, van a necesitar personal. Yo escuchaba ayer al PIT-CNT que decía que no podía estar movilizando mil personas porque es donde ponían a mil personas en Dolores para trabajar en la reconstrucción. O sea, el paso que nos está faltando, pienso yo, como todo se aprende, no nos podemos quedar cruzados de brazos, no esperar al próximo tornado. O sea, en este mismo, este tipo de planteos, imaginarnos como si fuese un juego, ¿no? Imaginarnos este juego y ver ante ese escenario qué es lo que se podría hacer de antemano, que no ocasionara muchos gastos, pero que por lo menos nos permitiera anticiparnos o que nos agarra, que nos agarre un poco más preparados. Eso es lo primero que se puede hacer. Nosotros en nuestro país no teníamos una defensa civil como tiene Argentina y Brasil. No la teníamos hasta hace cuestión, creo que de unos 10, 12 años. Luego, creo que fue el primer gobierno del profesor Tavares Vázquez, no en la intendencia sino en el gobierno, donde se propone la primera ley nacional de emergencias, que es la que está vigente y que ha hecho posible que haya un organismo directo de la presidencia, que trabaja en este asunto y que tiene sus sucursales en cada uno de los departamentos. Como primer paso ha venido esto muy bien, se está trabajando, como en todas las cosas, que hubiera pasado si no lo tuviéramos, porque no hay que olvidarse las inundaciones que tuvimos este año, ya desde fines del año pasado, en el norte del país. Artiga, Rivera, Tacuarembó, Cerro Largo, 33, yo ya estoy aburrido, porque precipitaciones permanentes. En este momento las están teniendo y las van a seguir teniendo todavía dos o tres días más ellos. Nosotros no, pero ellos sí. Por lo tanto, allí se ha notado su presencia. Hoy escuchaba en prensa a uno de los coroneles a cargo de este sistema de prevención anticipada en materia de riadas, en cuanto a lo que viene corriente abajo de ríos y arroyos. Y estaba explicando de cómo tenían distribuidos sus efectivos. Y hay realmente, creo que son unos 3.000 y pico efectivos que atienden distintas zonas y situaciones. Eso también es un paso que se ha logrado en el marco de lo que es el sistema nacional de emergencias, que es una ley nacional, donde hay muchos actores trabajando. Bien, allí entonces, en ese marco, se puede ir profundizando un poco más en los protocolos, ¿no? No esperarlos. El tornado no es una situación frecuente. Es algo que ocurre ante situaciones muy particulares, muy especiales, de calentamiento puntual en una zona, que normalmente no son zonas muy amplias. No abarca todo un país un tornado, ¿no? Son muy puntuales. Tienen el radio de acción más pequeño comparado con el ciclón y con el huracán. ¿Qué hay de cierto que estamos en el corredor donde pueden pasar? Eso de corredores es algo que lo trajeron importado, no sé si de Brasil o de dónde, pero... Ah, de Estados Unidos lo trajeron, sí, de allí eso. Nosotros corredores no tenemos. Lo que nosotros tenemos es esa zona, como te decía yo hoy, entre el Paraná y el Uruguay, desde el Río de la Plata hasta Corrientes, donde allí están dadas condiciones de muy buena fertilidad, porque es todo lo necesario. Cuando Artigas pensó en lo que era la patria grande, cuando pensó en las provincias federadas del Río de la Plata, me estoy refiriendo a Entre Ríos, bueno, la provincia de Buenos Aires, Entre Ríos, hacia el norte con las misiones, y luego la banda oriental. Toda esa región, es la región más rica de América del Sur, es la que está mejor regada, es donde naturalmente estaban los animales, la mayor cantidad de animales de la época antes de que llegara el hombre. Por acá el hombre blanco, me estoy refiriendo, 200 años atrás, poner un poco más, donde todavía había parte de ganado que no se había traído para que se desarrollase. Y era esto, leyendo un poco las bitácoras, o sea, los libros, los cuadernos escritos por los navegantes que llegaban, que quedaban asombrados de nuestros paisajes, de los pájaros, de los árboles, del viento, de la brisa, de la producción, de la cantidad de animales que corrían libres y desordenados por esos montes, fascinados por todo eso. Esa es nuestra región, y ahí es donde vivimos nosotros. Lo cuidamos poco, pero ahí es donde vivimos nosotros. Entonces, muchas veces cuando hay alguna alteración climática, donde el calor se hace más abundante, y donde ya estamos hablando de que hay una tropicalización de nuestro clima, porque los calores duran mucho más tiempo, bueno, ahí es donde pueden haber algunos eventos de este tipo, que son simplemente una burbuja de aire frío que se escapa de la Patagonia y sube rápido sobre la provincia de Buenos Aires, y si llega a nosotros y encuentra ese calor delante, entonces ahí se forman nubes de desarrollo vertical y todo lo que puede pasar, sí o no, según que los índices sean favorables o no. Y ahí está la predictibilidad del tema. Una pregunta que tengo que hacer en realidad, que ya algo mencionó. ¿Se pueden, porque es algo que se está hablando bastante y que todo el mundo se pregunta y le preguntan a todos, si esto se puede haber previsto lo que ocurrió en Dolores, si es verdad que solamente si se instalan algunos radares se predicen solamente 10 minutos antes, ¿es cierto eso? Lo de los 10 minutos antes, no, bueno, no sé, pero esto forma parte de muchas cosas. Lo de los 10 minutos antes, claro, ya no te deja mucha cosa que hacer, me meto abajo de la cama y listo. Claro. A ver, ¿qué pasa? Como decía el coronel hoy, se recomienda ponerse debajo de una viga, en fin, de una carrera, para evitar el marco de una puerta, para evitar el derrumbe, o tomar ese tipo de precauciones, pero no salir del tapado de ventanas, con colchones y todo lo demás, por si hay fin. Pero esas son situaciones que llevan cierto tiempo, ¿no? No se pueden hacer en 10 minutos. No. Ahora, ahí hay un poco de todo. Si, vuelvo a insistir, si están, está clara la situación atmosférica reinante, se percibe, vienen varios días de calor, y no se define. Y por el otro lado, tú ves que ya los pronósticos que sí estaban presentes, inclusive las alertas, porque ya el servicio argentino ya había emitido alertas de precipitaciones abundantes, vos ves que ellas pueden llegar sobre nosotros, etcétera, etcétera. Lo que yo te decía de los índices, los índices están diciendo que va a haber nubes de desarrollo vertical y tormenta eléctrica severa. Bueno, ahí el meteorólogo ya inmediatamente emite alerta naranja, no de tornado, pero una alerta naranja por tormenta severa, viento fuerte, granizo, etcétera, etcétera. Y ya algo es algo. Y eso se puede emitir con bastante antelación. Yo creo que se puede hacer incluso 48 horas antes. Es como si yo te dijera ahora que el sábado va a haber tormenta y estamos a martes. Claro. Bueno, ya algo hay en los modelos con respecto a este sábado, que no tiene la intensidad de lo que pasó, ni mucho menos, pero que hay un cambio allí, una circulación de nubosidad que puede dar lugar a una precipitación y algo más. O sea que ahí tenemos nosotros una alteración de 48, 72 horas. Y eso con los elementos que tenemos ya se puede hacer. Ahora, después viene lo otro. ¿De qué me sirve a mí anticiparme ese tiempo si no tenemos nada para hacer al respecto? Simplemente para alarmar a la gente, si yo no les puedo dar una mano. Pero si tengo un protocolo que dice, bueno, si esto aparece 72 horas antes o 48 horas antes, debo de proceder en lo siguiente, desplazar médicos, bomberos, buscar viviendas alternativas que ya puedan estar definidas, ver cuáles son las poblaciones que en los últimos casos fueron tenido que ser trasladados. Bueno, hay cosas que se pueden hacer, pero esas planificaciones se comenzaron a hacer, pero hay que continuar haciéndolas sacándole un poquito más de puntar lápiz. Hoy comentábamos cuando comenzamos el programa que existe una falta real de protocolo, por ejemplo, y comparándonos con otros países donde quizás estos fenómenos son un poco más frecuentes, cuando una persona aparece o se da la situación de un tornado en un lugar, esa persona ya sabe lo que tiene que hacer en el lugar que esté, o sea, sabe cómo actuar, dónde ponerse. Nosotros no tenemos idea de eso porque eso en realidad en otros lugares, como decía, se enseña desde chico, desde la escuela. El mejor caso siempre de ejemplo es el de Cuba, ¿y por qué razón? Porque está en el Caribe y porque a Cuba es una isla que le llegan los huracanes. Claro. Pero el huracán es la mayor severidad, se ve en las imágenes satelitales, se puede seguir al cabo de cinco días, seis días, siete días. En este momento hay un modelito que cualquier alumno lo puede bajar en su ceibalita, incluso del Met Office, ese Met Office es Met de Meteorología y Office de Oficina, Met Office, es de Gran Bretaña, se llama, la aplicación se llama Storm Tracker, que quiere decir seguidor de tormentas, como la Tracker de Chevrolet, que la utilizan los americanos para perseguir tornados. Bueno, Storm Tracker, este es un seguidor de tormentas en pantalla, entonces, en todo el planeta, te avisa dónde está, qué tipo de fenómeno meteorológico es, puede ser tormenta severa, puede ser depresión atmosférica, tormenta severa, puede ser tornado, en sus distintas categorías, desde cero hasta seis, puede ser ciclón, ciclón extratropical, como algunos que tenemos acá muy habitualmente, para nosotros los ciclones extratropicales son mucho más habituales que los tornados. Sí. El ciclón es una baja presión, no hay que asustarse del término, simplemente baja presión, y se dice extratropical porque está ocurriendo lejos del trópico, para el sur, simplemente eso. ¿Qué origina? Fuertes lluvias, vientos fuertes, a veces pueden llegar a los 100 kilómetros, otras veces llegan a los 60, 70, se desplaza muy rápido, o sea que no está varios días arriba nuestro, tiene 24, 48 horas. Bueno, y lo otro es el huracán, que el huracán son varios días navegando por el océano Atlántico, incluso a veces pasan al Pacífico, afectan las costas de México, toda la zona central de América, lo que es América Central, y valga la redundancia, fuerza aérea, fuerza aérea, y los convenios entre fuerza aérea de los distintos países involucrados, lo que se llama los cazadores de huracanes, que los sobrevuelan para seguir sus cursos, y entonces, claro, en esos casos se puede avisar con cierta anticipación, tres o cuatro días, se puede decir si se está agravando el fenómeno o se está debilitando, de manera de también tomar en cuenta eso a la hora de movilizarse, y se puede llegar a evacuar personas de 500.000 a 600.000 personas como lo ha hecho Cuba, pero recuerdo muy bien las palabras en un caso similar a ese de Cuba donde alguien le dice, le pregunta si este fenómeno lo sorprendió, como sería el caso para nosotros este tornado, este tornado nos sorprendió, bueno, a mí no, pero a la gente al lugar seguramente que sí, este, ¿qué reflexión le merece? Y él dice, bueno, ante este tipo de eventos que se están sucediendo, que son de tan rápida duración y que son tan devastadores, lo mejor es no improvisar, eso es clave, no improvisar, ¿qué nos está diciendo con eso? Lo voy a interpretar al aire, no improvisar quiere decir estar preparados, tener un programita, tener un programa de acción, un protocolo como dijiste tú, una hoja de ruta como dijo en una época, decían alguien, este, en fin, algo a seguir, que si después no pasa nada, bueno, volvemos a caminar para atrás, pero que si ocurre, no nos agarra con las manos vacías, eso es la primera cosa, y después la otra es algo que yo también hoy comenté al aire, juntarnos, yo qué sé, los meteorólogos, los que estuvimos y estamos en estos temas, que algunos responden a algún medio de prensa, televisión, etcétera, algunos que estén ativiados, que les guste el tema, y ahí sí, pues se puede dar un foro donde cada uno pueda aportar sus impresiones, porque discutiendo el tema, así, aparecen cuáles son nuestras debilidades en esto, debilidades, o sea, en dónde nos tenemos que fortalecer, yo esto lo escuchaba hoy, mucha gente empezó a tratarlo en el Canal 4, creo que fue, también en el 12, empiezan a discutirse, hacen las preguntas más obvias, que para el meteorólogo de repente son obvias, pero para otros pueden ser preguntas trascendentales, preguntas que no interpretan, en fin, no todo el mundo tiene por qué ser meteorólogo, obviamente, y entonces hay muchas cosas que de repente el público no entiende y pregunta, como tú preguntabas cómo actuar frente a un tornado, los argentinos están muy preparados con respecto a este tema de la prevención ante este tipo de cuestiones, porque para ellos el territorio de ellos es mucho más extenso que el nuestro y la frecuencia ya de tornado obviamente fue siempre mucho mayor y tienen recomendaciones en todos los casos meteorológicos, hasta los más sencillos, yo a veces he dicho en la radio cuando yo me hago referencia a un sistema de alta presión, yo siempre advierto que aquella persona que sea hipertensa si la presión está muy alta que se abstenga de hacer deportes bruscos, que tome mucho líquido, que se mantenga a las sombras si es verano, más bien en reposo, porque al estar en un sistema de alta presión su organismo soporta mucho peso de la atmósfera y eso obliga al corazón a trabajar mucho más rápido y entonces puede generar un infarto al miocardio. Ese tipo de recomendaciones están impresas, se entregan a veces en los clubes deportivos, tanto le digo esa como la otra, la contraria, porque el de baja presión está loco de la vida cuando hay un sistema de alta presión afuera, porque le sube su baja presión y se siente bien. Entonces, para unos puede ser bueno, para otros tal vez no. La influencia del clima húmedo en los huesos y eso es teórico práctico y no hay ninguna duda que eso sea así, basta consultar a un traumatólogo y te va a explicar bien, cuando el porcentaje de humedad supera determinada cantidad, a uno le duelen los huesos y a todo el mundo, porque eso es normal que pase así. Hay personas que vienen de repente de un clima más seco, que vienen a pasar tiempo acá y se encuentran con que nuestro clima es más tropical, húmedo, y bueno, y ahí sienten estos efectos y se hacen recomendaciones. Entonces, un poco, una de nuestras debilidades, por decirlo así, sería, o por lo menos, una de las iniciativas que podríamos tener, pensando de repente en voz alta, es ya trabajar en primaria, ¿no? Sí. Con los niños, porque los niños son los más inteligentes y más receptivos. Los niños, cuando uno les explica algo, lo toman con cariño y con dedicación. Y son los que transmiten después a la familia y los que van llevando también la información a los más mayores. Yo me acuerdo bien que venía el mío y le decía, mamá, no fumes. Claro. Y entonces yo le decía, mi señora, viste, ¿te das cuenta? Por algo se empieza. Te tiene que decir que no fumes. Bueno, ellos asumen estas cosas, entonces ya lo van aprendiendo, cómo tienen que comportarse, y todo lo demás, y ellos después, obviamente, eso es avanzar y crecer con la tecnología, pero también con los fenómenos de una naturaleza que no tiene retorno. O sea, por eso yo insisto, estos cambios están allí. Los índices están, las imágenes satelitales con animación mostraban cómo ingresaba el vapor de agua en el transcurrir del tiempo, con qué velocidad. Hay imágenes de satélite que cuando hay una tormenta en la región, me refiero, tanto en noroeste argentino como en el sur de Brasil o sobre nosotros, tú te posicionas con el, ¿cómo es que se llama? Con el mouse, ¿no? Bueno, con la flechita del mouse en la imagen mismo, arriba de donde está la nube de tormenta que está dibujadita allí. Le das un clic y se abre una, se despliega una pequeña ventana o pantalla que te dice tiempo de vida útil dos horas. Se desplaza en dirección tal. Tiene tanta cantidad de vapor, tanta cantidad de agua y tanta cantidad de granizo para descargar. La velocidad con que se desplaza es esta otra. Eso ya lo tenemos nosotros. Entonces, ese cumulimbo del cual pudo haber bajado el tornado estuvo un poquito antes en el noroeste argentino. Eso, ese mismo sistema que está disponible en el, tanto en Argentina como en Brasil, y nosotros, todo el mundo tiene acceso, no es por qué ser de esos países, cualquiera tiene acceso a eso. Te está dibujando en tres colores, amarillo, verde y rojo. El amarillo es estable, quiere decir que ese cumulimbo ni aumenta ni disminuye en intensidad, se mantiene. En rojo, que quiere decir que se agrava la situación, o sea que se puede hacer más severo y más peligroso y por el contrario en verde cuando se está debilitando. Entonces, si vos ves que está en verde, se está debilitando y el tiempo de vida es útil dos horas por la velocidad que trae, te das cuenta que en dos horas no puede llegar acá. Ese ya lo descartás. Claro. Pero digo, hay mucha cosa que se puede hacer en esto. ¿Qué es lo que está faltando? Y bueno, lo que ya hablamos, me refiero a cómo prepararnos y anticiparnos y formar más personal meteorológico. Bien. Porque no hay, yo lo escuché al director de meteorología decirlo al aire, que hay estaciones que trabajaron históricamente las 24 horas y que ahora tienen que cerrar en la noche porque no tienen personal. Hay un llamado para meteorólogos de clase 1 que está abierto, creo que yo lo vi en los llamados como se publican en la web. Sí. Bueno, por ahí eso hay que atenderlo porque formar personal significa que con la nueva tecnología que hay ahora cada vez más van a ser más fácilmente identificables estas situaciones pero si no tenés gente para que lo interpreten y tome el Sistema Nacional de Emergencia no procede hasta que no recibe el aviso de un meteorólogo. Profe, estamos un poco pasados de tiempo y me imagino que sí. Le agradecemos un montón este informe súper completo además y para aclarar unas cuantas cosas que hacían falta y que habían quedado por ahí en la información y se había trascendido muchas cosas también al respecto así que le agradecemos y lo escuchamos en informativo y pronto esperaremos también en la tarde. Sí, sí yo como siempre voy a estar ahí pero atención el agradecido somos todos los oyentes ¿no? Por favor que si no hay programa de difusión ¿qué haremos nosotros? No, no esto es todo bienvenido sea que se pueda trabajar de cuanto más suene el tema más cosas se van a hacer seguramente si le ponemos la manta encima o la toalla mojada bueno, adiós eso Totalmente Que pase muy bien Por favor muchas gracias a usted y lo escuchamos pronto por RBC Será, cómo no